¡Ey! Hoy no más, y ahí venimos otra vez, primo, capaz, en la sierra. Yo la vi la otra vez, paradita ahí en la esquina, ¿a quién? ¿Saben de qué estoy hablando? ¿De quién? De esa que es mi vecinita. Yo la vi la otra vez, paradita ahí en la esquina, ¿a quién? ¿Saben de qué estoy hablando? ¿De quién? De esa que es mi vecinita. ¡Qué bonita, qué bonita está mi vecinita! ¡Qué bonita, qué bonita está mi vecinita! Yo le quería decir, oigo usted rete bonita, y ella se me chiveaba, y me movía la cejita. Yo le quería decir, oigo usted rete bonita, y ella se me chiveaba, y me movía las caderas. ¡Qué bonita, qué bonita está mi vecinita! ¡Qué bonita, qué bonita está mi vecinita! Yo le quería decir, oigo usted rete bonita, y ella se me chiveaba, y me movía las cejitas. Yo le quería decir, oigo usted rete bonita, y ella se me chiveaba, y me movía las caderas. ¡Qué bonita, qué bonita está mi vecinita! ¡Qué bonita, qué bonita está mi vecinita! ¡Qué bonita, qué bonita, qué bonita está mi vecinita! ¡Y qué bonitas están las vecinas, compa! ¡Hoy nomás! ¡Capa de la Sierra!